El día de hoy traemos a debate el tema que hemos anunciado durante los últimos años, que cada día es más evidente para la comunidad internacional, que Nicolás Maduro ha entregado el territorio venezolano y lo ha convertido en santuario de terroristas. Particularmente hemos anunciado desde el día uno que Santrich salió de Colombia, que estaba viviendo en Venezuela, y que estaba viviendo no escondido en la selva o en el monte, sino que estaba viviendo como parte del gabinete de quien hubiera usurpo el poder en Miloflores. Nicolás Maduro ha entregado al Estado venezolano a mafias extranjeras. Nicolás Maduro ha permeado las instituciones como las fuerzas armadas por mafias extranjeras como las rusas, las iraníes, las cubanas, y ha entregado todo el control de la frontera entre Colombia y Venezuela a la FARC, el ELN y sus derivados. Es evidente que Nicolás Maduro ha protegido desde el 2019 a Iván Márquez, a Jesús Santrich y a toda esa cúpula de la FARC, que incumplió lo que ellos mismos crearon en La Habana como el Acuerdo de Paz. Es evidente que el conflicto de Colombia, del narcotráfico, hoy su campo de operación es Venezuela. Las noticias que hemos recibido en los últimos días de la muerte de Jesús Santrich, no hay certeza hoy de si está vivo o está muerto. Lo que sí evidencia esta información, que si Jesús Santrich está en territorio venezolano, es el silencio que ha habido de Miraflores. Cuando en Miraflores dan rodas de prensa, cadenas de radio y televisión por cualquier mentira, en esta verdad estondrosa de que hospedan a terroristas, guardan un completo silencio cómplice. El que no solamente es Jesús Santrich e Iván Márquez, son muchos más, algunos de alto perfil mundial y otros de mediano y bajo perfil. Pero el Estado de Bolívar, el Estado de Zulia, el Estado de Táchira, el Estado de Amazonas, el Estado de Apure, viven terroristas, viven cúpulas guerrilleras, viven narcotráfico, viven los carteles, viven los altos jerarcas, viven y los protegen. Han puesto las armas, los uniformes de las Fuerzas Armadas venezolanas a las órdenes de estos mafiosos. Esperemos que pronto se verifique si está vivo o está muerto Jesús Santrich. Pero lo que sí no queda duda es que en Venezuela Nicolás Maduro protege a terroristas, asesinos, genocidas, que han usado y que usan nuestro territorio para vivir con lujos, privilegios como altos jerarcas y magnates. Esta situación agudiza cada día más la vida de los habitantes de las zonas rurales, de las zonas de frontera, porque el narcotráfico ha controlado todo este territorio. Por eso es importante que la comunidad internacional entienda y sobre todo quienes impulsan diálogos y negociaciones, el carácter delincuencial que tiene el entorno de Nicolás Maduro y quienes sostienen a la fuerza a Nicolás Maduro usurpando el poder en la flora. Gracias. 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 Gracias.